Mi nombre es Carlos Villar, soy presidente de GINS Energía. GINS Energía es una empresa que nació en el 2009 y fundamentalmente trabajamos en dos áreas de negocio. Una es desarrollo de proyectos de energías renovables de escala media industrial y comercial, en el cual también somos pioneros y desarrolladores del modelo de generación distribuida comunitaria. Y por otro lado generamos conceptos, programas de sustentabilidad, como ser programas de economía circular, gestión de cambio climático, cálculo y compensación de huellas de carbono. Y estos dos conceptos, por otro lado, los manejamos integrados para los proyectos que llevamos adelante.